Los 40 principales, como siempre cada domingo a las 9, siempre una hora menos en Canarias, empezamos 60 minutos de radio que hablamos de videojuegos, de informática, de ordenadores y en definitiva de tonterías. En fin, sed todos bienvenidos, yo soy Mub, el monstruo de la última pantalla y aquí se halla... pues dos seres impresentables como puede ser Manuel Martín Vivaldi y como puede ser Guillem Caballé. En fin, al otro lado de la línea telefónica y bien lejos, porque así nos lo mantengan, estará Carlos Ulloa. Esto es Game 40 y así empezamos hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Guillem. Esta ocasión estás en Leeds, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí lo tenéis, al art manager de Asignosis en Leeds y en Stroud, que es Carlos Ulloa y desde luego al maravilloso realizador de este programa y también director, según algunas revistas, Manuel Martín Vivaldi. En fin, uno que es modesto en títulos también, soy yo, Guillem Caballé, y que nos vamos directamente a lo que es el sumario del programa de hoy. Que viene cargadito. ¡Vamos! 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 Señores, en nuestro sumario de hoy vamos a hacer una cosa realmente especial. Evidentemente, como hemos sostenido hace poquitas fechas, la mayor feria del videojuego en el mundo, que es el E3, que se celebró en Atlanta hasta ayer mismo. Hasta ayer mismo. Pues vamos a tener hoy un especial de E3, con las mejores novedades, con las auténticas genialidades de este año 1997, los que nos queda de la segunda mitad. Tendremos, por supuesto, otra vez más, repetiremos la canción de nuestro desafío. ¿Cuál debe ser? Desde luego hemos recibido ya un montón de cartas, pero pueden haber muchas, de hecho, la mayoría las aciertan. También tendremos las noticias de esta semana, los rumores que pueden haber acerca de nuevos videojuegos, y por supuesto, más sorpresas a lo largo de todo Game 40. No os lo perdáis, así empieza hoy, y no veas cómo puede acabar. Esto es Game 40. Señores, esta es la música del Parapa de Rapper. We're here, just sitting in the car. I want you to show me if you can get far. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Now step on the gas. Step on the gas. When I say boom, 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 you say bam, bam, bam. No pause in between. Come on, let's check. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the brakes. Step on the gas. Step on the gas. I'm glad you know which way to go, but it ain't gonna stop me. Here we go. Check and turn the signals to the right. Check and turn the signals to the right. Now turn to the right. Now turn to the right. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Step on the car, now turn to the lights Step on the brakes, step on the brakes Do you know why we stopped the car again? Do I know why we stopped the car again? That's because you just got your license Step on the car again, step on the car again Muchas gracias. ¿Has visto? Bueno, después de darse un bañito espectacular, el señor Carlos Ulloa ya debe estar más tresquito para contarnos todas las noticias y los rumores que tenga del E3, supongo, ¿no? ¿También? Pues sí. A ver, ¿qué ha pasado? Tenga millones, pero sí que ha habido rumores. Realmente lo principal del E3 es que no ha habido, digamos, la avalancha de novedades que se preveía. Más que nada porque casi todo el mundo no ha podido resistir la tentación de enseñar las cosas un poquito antes del E3. Así que digamos que la gente de marketing de las distintas empresas pues han filtrado a la prensa casi siempre las novedades. De hecho, pues Manuel creo que está al tanto, además de las últimas citas con la prensa que ha tenido, que quieras o no le han enseñado lo que iba a haber en E3. Aún así en E3 han presentado, sobre todo, y lo hace de muy buena tinta, cosas que nunca antes habían visto. Ya que todo el mundo, en los productos que están bajo desarrollo en este momento, las copias que ha mandado E3 han sido lo más reciente. O sea que en teoría nadie había visto esas copias nunca antes. Lo que pasa que era solamente ver una copia más reciente de los juegos que hay ahora en vez de ver cosas nuevas. De todas formas, como tú decías, pues ha sido un poco decepcionante, porque la gente esperaba ver productos nuevos y al final pues no ha encontrado nada. También es lógico porque hoy en día el tiempo de desarrollo de un juego es muy largo, normalmente más de un año incluso. Entonces, pues las campañas de publicidad y promoción se comienzan mucho antes de que el juego vaya a salir a la venta. Luego, además, muchos de los juegos se retrasan y al final pasa eso, que en todas estas ferias, aunque vas esperando grandes bombazos, al final aparecen los juegos de toda la vida que ya conocías. En versiones más modernas, con nuevos gráficos, con mejoras, pero al final tú lo que quiere ver la gente, la prensa y los asistentes, pues es un juego nuevo, una bomba, y desgraciadamente no ha habido ninguna en el E3. Para muchos, incluso el juego más destacado del E3 ha sido el Metal Gear de Konami para PlayStation, aunque bueno, se va a hacer versión para Saturn y Nintendo 64, y bueno, es un juego del que hablamos hace unas semanas, que tiene una pinta muy buena, pero que no llegará hasta el 98. O sea, que incluso será el juego del E3 a lo mejor del año que viene. Posiblemente. Hay muchas más noticias en ese certamen que se ha realizado durante los últimos cuatro o cinco días, cuatro días, cuatro o tres días. Tres días. Tres días en Atlanta, y es que yo creo que se presentaban todo lo que eran las armas fuertes para final de año 1997, para principios del 98. ¿Qué es lo más destacable para hacer un mini resumen de ese E3? Pues yo creo que yendo por plataformas, evidentemente para PlayStation lo más destacable, pues el RapidRacer ha sorprendido mucho, más que nada porque es uno de los juegos que se tenían más ocultos hasta el momento y que muy poca gente había visto, y luego el Tomb Raider 2 que se acaba, bueno, se confirma que va a salir solo para PlayStation y PC, por lo cual desgraciadamente los usuarios de Saturn se van a quedar sin la secuela de uno de sus mejores juegos del año pasado, sino el mejor. No fastidies. Pues sí. ¿Eso es cierto? Eso es completamente cierto. En entrevista, además, la gente que ha hecho el Tomb Raider 1, pues han dicho que realmente todo lo que se podía hacer con el Saturn lo hicieron en la versión primera, y que en la segunda, pues digamos, que si querían evolucionar un poco, tenía que ser solamente para PlayStation y PC. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso es un palo muy fuerte, ¿eh? Que no lo he dicho yo, además, que lo ha dicho... No, sí, lo han dicho los desarrolladores, que para quitarse algunas limitaciones de encima, pues tenían que ir solo para PlayStation y PC. Bueno, deben estar que trinaros de Sega últimamente. Bueno, pero bueno, ya que estábamos con Sega, las malas noticias, pues están bien buenas. Quizá Sega ha presentado bastantes de las conversiones de sus recreativas, pero bueno, son las que todo el mundo está esperando, las Brawls, el Sega Touring Car, y quizá la mayor sorpresa ha sido el Sonic R, que es el juego de carreras de Sonic. Está todo en 3D, está desarrollado por Traveller Tales, que son los mismos que hicieron el juego anterior de Sonic, y también están desarrollando el Rascal para Psignosis. Y bueno, el juego tiene muy buena pinta, es Sonic, no van en ningún coche ni en nada, es a pie. Sonic y sus amigos, compañeros y los típicos protagonistas de la saga, pues con carreras, con loopings, todo en 3D, y tiene muy buena pinta, a mí me ha sorprendido bastante. Ha sido quizá lo más novedoso y destacable para la Saturn. Muy bien, pues aparte de todo eso, hay muchas noticias dentro del E3, supongo que lo más destacable, vamos a destacar lo más destacable por consolas y hacerlo ya por segmentos. Si por Sega son las conversiones de sus recreativas, para Sony evidentemente son cosas como Wave Race, cosas como el G-Police tratando dentro de Cynosis, o videojuegos como puede ser el Ace Combat 2 o otros tantos, ¿para Nintendo 64 se ha presentado algo? Sí, Nintendo ha sido uno de los pocos que ha conseguido presentar un juego del que nadie había visto nada. Era un juego de Rare, que ya hemos hablado bastante, al que daban como nombre Dreams, era el nombre del proyecto, ahora el nombre final era Banjo and Kazugi, y ha presentado eso junto con otro juego que se llama Conker's Quest. Los dos juegos tienen muy buena pinta, lo que pasa que al verlo al principio la gente era la sorpresa que tenía guardada Nintendo, y al final pues son dos Mario 64, o sea, un juego de plataformas en 3D, pero dicen que gráficamente está muy bien y con unas texturas mucho más trabajadas que Super Mario, y a nivel gráfico, pues ha sorprendido a la gente sobre todo, porque hasta el momento nadie había conseguido igualar lo que había hecho Nintendo en la máquina, y parece que Rare si ha dado un nivel muy alto. Manuel, para terminar ya el mini reportaje del mini resumen del E3, hay que destacar alguna cosa más, Carlos, Manuel, cualquiera de los dos. Hombre, ha... Sí, bueno, dejo Manuel, Manuel. Ha habido bastantes rumores, que luego comentaremos, aunque son cortitos, y también cosas para PC, pero vamos, que cuente Carlos también. Yo por lo que me han contado compañeros míos que están allí, creo que hace un calor de horror, ¿eh? Creo que el calor es lo peor de todo, o sea, creo que la nota de la feria es eso, que sales a la calle y te pega la camiseta en 10 segundos ya, y empiezas a cambiarte, creo que es horroroso. Lo peor de todo eso es que no llegas a tiempo a las pruebas, las de atletismo, por supuesto, y tienes que secuestrar autobuses. ¡No, bueno! No ha habido muchas quejas, todo el mundo además prefiere que se vuelva a donde estaba Los Ángeles, a Atlanta, porque dicen que el pabellón, vale, será muy grande, pero que es larguísimo, que hay que andar muchísimo, y el calor, la gente ha acabado muy descontenta de la organización y echan de menos lo que fue el año pasado. Pero bueno, Atlanta será el año que viene también donde se celebrará el E3, o sea, que habrá que acostumbrarse. Al menos queda eso. ¿Los rumores, Carlos, a los que hacía tenor el señor Manuel? ¿Rumores? Sí, sí, bueno, el rumor más importante, y todavía está sin confirmar, pero es que puede que Panasonic haya parado y abandonado completamente el proyecto de superconsola M2. El E3 de M2, pues, está rumoreando que Panasonic pueda haberla abandonado porque no le veía tal y como está la competencia que en el mercado no le veía futuro, y muchas de las compañías que estaban desarrollando juegos para M2, al final se están haciendo las conversiones para PC de todos estos juegos. O sea, que parece indicar que, desgraciadamente, el proyecto M2 desaparece. También se habló un poco de Street Fighter 4, que va a seguir siendo en dos dimensiones. Capcom dice que, bueno, que sigue confiando en las dos dimensiones para su cuarta parte, aunque con el Street Fighter 3 han tenido muchas menos ventas de las que pensaban en el sector de recreativas. Y bueno, que habrá un Tomb Raider para Nintendo 64, seguramente. Bueno, pues, chicos, chicas, ladies, gentlemen, continuamos en Game 40. Después de las noticias vendrán más noticias, por supuesto, pero ahora un break musical con uno de los mejores cortes de música en el mundo del videojuego. Y es que esto es una auténtica locura. Señores, es un honor para mí presentarles la música del Redneck Rampage. Son Morgan Nixon. Estamos hoy guitarreros, ¿eh? Pero la verdad es que la gente de Taco Players nos ha pasado un disco de Fatal Fury Special y aquí lo tenemos poniendo un poquito de música. La próxima semana nos pondremos enterito para que os enteréis de cómo va esa música. Gracias. De nada. De nada. Bueno, en fin, las 9 y 19 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. No os confundáis, no hacemos recetas como Larguiñano, pero sí que hacemos cosas tan ricas como hablar del E3, que desde luego está rico, rico. Y si no, Carlos, que nos explique el mundo del PC, que desde luego también ha estado activo en esa feria de tres días, que es la más importante del mundo. Pues sí, yo creo que el PC ha sido una de las bazas más importantes del E3. Además, ya ha quedado bastante claro que a partir de ahora, el que no tenga tarjeta aceleradora, el PC no va a poder jugar prácticamente nada. Oye, yo al final, al final, el ordenador que me compre gordo definitivamente, ya va a tener que tener 200, va a tener que tener el MMX, la tarjeta aceleradora, evidentemente un módem, por supuesto conexión a internet. ¿Y qué más me va a faltar? Pues una buena impresora, color sin poder ser, un monitor de 17 pulgadas. Un CD-ROM de 16, ¿cómo se llama? De octubre velocidad. El CD-ROM tampoco hace falta que sea muy rápido, porque realmente tampoco lo usas tanto. Bueno, en fin, vamos al E3, que no me quiero deprimir más. Pues eso, que principalmente las tarjetas de 3D, muchos juegos incluso ahora están... Muchos juegos que se podrían haber hecho sin tarjeta de 3D, se está quitando del software la opción de que funcione sin tarjeta, ya que se cree desde el punto de vista de marketing que es mejor que el juego solo funciona en tarjetas de 3D. O sea, con eso te quiero decir que juegos incluso que funcionarían bien sin tarjetas, van a funcionar solamente para tarjetas. Desde el punto de vista, el que dentro de un tiempo, dentro, vamos, de unos meses, para navidades, el que no tenga tarjeta de 3D, ya no va a tener nada, nada, nada que hacer en juegos de 3D. Hombre, se podrá seguir jugando al Command, Conquer y juegos así, pero muy poco más. Y entonces parte de la guerra era un poco conseguir ver qué juego era, porque aparte de la gente que hace juegos en el E3, también están todas las compañías que hacen la tarjeta de 3D. Y parte de la guerra que había era ver qué juego era el que funcionaba mejor en 3D. Y por ahora, afortunadamente, el G-Police ha sido el que mejor ha funcionado, y es el que está en el stand, en los nueve stands de las tarjetas de 3D. ¡Eh! ¡Ahí está pegándose el moco el señor Carlos Ulloa! Bueno, yo tengo que decir, o sea, hay que decir que no soy en absoluto responsable que funcione tan bien en tarjetas de 3D, yo en absoluto. Ya, ya me lo imagino, pero evidentemente, el señor, para los que no estén demasiados puestos o duchos en el tema, Carlos Ulloa y el G-Police están tremendamente relacionados, puesto que es el primer videojuego en el que aparece como créditos en Sainosys, el señor Carlos Ulloa. Pues es el primero que da mi firma. En Sainosys. El primer juego que se distribuye a nivel mundial, por lo menos. Bueno, así. Yo he visto copias de Antiguan, ¿eh? De Toya City. Sí, ya, piratas del todo. En fin, hablemos de videojuegos en concreto que se han presentado para el sistema de PC en el E3. Pues, ¿el Wing Commander 5 ha sido uno de ellos? Sí, Wing Commander 5, que va a ser el primer juego de Wing Commander que no lleve la firma de Chris Roberts, que se fue de Origin para hacer su propia compañía. Pues, ya os hemos comentado algo, va a llevar música de Cobalt 60, va a seguir estando Mark Hamill de protagonista. Pobrecito, este sí que se hundió después de la Guerra de las Galaxias. Que va, si gana más dinero haciendo el juego este, que haciendo Guerra de las Galaxias. Bueno, no sé yo, ¿eh? Pero con la pasta que debe... ¿No sabes que se quemó su casa en el terremoto de Los Ángeles de hace ya cinco años? Se quemó su casa cuando lo del terremoto aquel, o el incendio de Los Ángeles. Eso, el incendio de Los Ángeles, se quemó su casa entera. De una pasta que no te puedes imaginar. Nada, lo habrá recuperado, seguro. Y bueno, las novedades para esta segunda parte, bueno, para esta quinta parte ya, digo segunda parte, pues son que se va a hacer menos caso al vídeo, va a haber menos secuencias de vídeo, aunque van a ser de mayor calidad según cuentan, y lo que se quiere mejorar sobre todo es la jugabilidad del juego, centrarse en el juego y en las opciones multijugador, que va a ser el primer Wing Commander con opciones multijugador. Y el juego saldrá para navidades. Además hay que prestar atención especial a la música. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muy importante, porque la música juega un papel muy importante en este videojuego, ya que la hace Cobalt 60, que es un grupo integrado por la gente de 242. Ya, ya. Si no sabrás bien. Sí, sí. Pues aparte de eso... No sé bien por qué lo pusimos cuando viniste esa última vez. Gracias, gracias por tu buena memoria. Por supuesto. Y por el favor que me diste a que haya. Favor ninguno, que nos gusta a todos. Exactamente, por eso, pues el primer... O sea, se va a sacar la banda sonora del juego aparte, como disco de audio normal, y se va a sacar un single que se llama Prophecy, que es el nombre del juego, pues Wing Commander Prophecy, es el nombre completo, y el primer single que se va a sacar es Prophecy de Cobalt 60, que lleva letra y todo, o sea, que es una cosa cantada, es una canción normal y corriente. O sea, que desde el punto de vista, la gente de origin le quieren dar, digamos, esa importancia a la música, así que tenemos que estar atentos. Por supuesto, supongo. Para pillarla. ¿Qué tal está de música el King Quest, Manuel? ¿O no tienes idea todavía? De la música, por lo menos Cobalt 60 no lo hace para el King Quest. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Pero bueno, también es la última entrega de King Quest, bueno, no la última, la última que nos va a llegar, seguro que llegarán más adelante otras en el futuro, y tiene novedades, porque ha pasado de su formato de aventura a convertirse en un juego en 3D en que se va a mezclar la aventura y la acción. O sea, que este clásico, el King Quest de Roberta Williams, pues en su última versión, que se va a llamar King Quest, más of Eternity, se va a volver más hacia un juego de acción que a la aventura que le caracterizó desde sus primeros pasos. Bueno, pues hasta aquí supongo que ya, de 3, finalmente, hemos hablado de PC, es los juegos más destacables, aunque podríamos hablar de mil cosas. Me gustaría comentar un par de cosas más respecto a PC, quizá los que más han sorprendido han sido Quake, el Quake 2, a la gente le ha gustado, parece que no se cansan de Quake, pero que tiene mejoras a nivel gráfico impresionantes, y el Gettysburg de Sid Meier, que es un juego de estrategia en tiempo real, el primero de Sid Meier en tiempo real, y a la gente le ha gustado mucho, ha sido una sorpresa. Bueno, 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 bueno. Habrá que esperar a que nos llegue y poder jugar algo, pero tiene muy buena pinta, porque con Sid Meier y estrategia en tiempo real, que es lo último que se está llevando en PC, bueno, algo que va a ser una invasión de juegos, pero yo creo que este puede ser algo distinto. ¿Algo más, Manuel? Pues yo creo que no, vamos. Seguro que quedan muchas cosas, pero la semana que viene pues haremos un resumen, un poco ya, una vista atrás de lo que fue este E3. Una última pregunta, Carlos, y atiende bien a lo que te digo, ¿algo más que destacar en 20 segundos? ¿20 segundos? Sí. Pues que para PC va a haber muchísimos juegos. Seguramente, ¿no? Muchísimos, muchísimos, de todos los tipos además, y que van a ser casi todos en 3D, y que van a ser probablemente mucho mejores de cualquier otro juego, sobre todo a nivel técnico, para cualquier otra consola. Muy bien, pues chicos, chicas, nos quedan todavía algunas noticias que destacar, luego iremos a por ellas, como por ejemplo el concurso que está organizando ahora mismo Nintendo, con el Super Mario Kart 64, o algunas recreativas nuevas. Por supuesto, nuestro veredicto de los informáticos, con otra vez pondremos la canción misteriosa, la cual tendréis que adivinar, y por supuesto también veredictos, muchos veredictos tenemos hoy, para que sepáis cuáles son las novedades para este verano 1997. 1997, de momento nos quedamos con la música, la música de un recopilatorio excelente, se llama Calambre Tecno. Ahora mismo son las 21 horas, 30 minutos, 20 y 30 en canarias, esto es Game 40, el programa de los videojuegos, de los 40 principales, y debido a que últimamente están relanzándose, y desde luego la historia de la Guerra de las Galaxias está más en boga que nunca, vamos a darnos un homenaje a todos. Señores, qué pedazo de homenaje que nos hemos lanzado ahora mismo, la verdad es que sí, ¿eh? Carlos, ¿qué tal? Muy bonito el homenaje, ¿eh? Muy bonito el homenaje que nos hemos lanzado a todos. La verdad es que todos somos fans de la historia de Lucas y por supuesto de la Guerra de las Galaxias. Algunos de aquí no, pero evidentemente se largarán del estudio en cuestión de décimas de segundo. Así que... ¿Qué es el sacrílego? El sacrílego, juventud impía. Bueno... Juventud impía. No entienden de nada. No saben de nada. No han vivido la auténtica pasión por el cine. Bueno, en fin, cuando vemos un juego de LucasArts ya nos hemos emocionado, se nos cae la baba, aunque sea malísimo. Da igual. En fin, hablando de buenos juegos, han salido a mercado el X-Wing vs. Tie Fighter, que es un buen juego que próximamente tenemos nuestro veredicto aquí en Game 40. Y también ha salido el Revenant Soul 2 para PlayStation. Este último, pues evidentemente con las concesiones que se le puede hacer, es un buen juego para entretenerse. En fin, son las 9 y 33 minutos. Continuamos adelante con las noticias que nos quedaban todavía de la semana. Y es que han sido muchas interesantes. que es por ejemplo el concurso que está organizando Nintendo con su Super Mario Car 64, perdón. Exactamente, es el concurso nacional de Super Mario Car y en todos los centros Hipercore comprando unas bebidas refrescantes. Refrescosas. Con burbujas de cola. Fíjate. Así que las Spice Girls han hecho un anuncio con ella. ¿La lata qué color es? Azul, blanca y roja. Fíjate. Y se hable por delante y dice... Esa por P. Sí. Acaba por... Vale. Muy bien, me parece que algunos ya han adivinado de qué va. Por favor, del desafío. Sí. Bastante más complicado que nuestros desafíos habituales. La cuestión era no hablar de ello. Bueno, pues que si compras unas latas de la bebida esta que no os hemos dicho nada o unas botellas, pues puedes participar en todos los centros Hipercore del 20 de junio hasta el 6 de julio en el campeonato de Mario Car. Los mejores tiempos se irán a la final nacional y ahí, pues, cientos de premios. Bueno, no cientos, pero muy buenos premios para los ganadores. Millones de premios, hombre. Tienes que decir millones de premios y tal. Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que esta gente no para. Nintendo 64 como para poner con nosotros el concurso que montó con nosotros y ahora el concurso que está organizando con su videojuego que, por cierto, es un gran videojuego. De hecho, ya lo analizaremos también la próxima semana. Manuel se lo ha quedado para su casa ya, pero yo ya he estado disfrutando en casa con los pin y pon, que no veas cómo nos lo pasamos. Hasta las 4 y media de la mañana jugando al Mario Kart. Los pin y pon disfrutando de un juego, no me lo creo. Te lo puedo asegurar. O sea, aunque ellos luego lo pongan a parir, yo te puedo asegurar que les gustó. Y conocían a Mario o tampoco le conocían. Le pasaba como con Robert García. No, no, no. Atención, le llamaban a Aznar, no sé por qué, pero bueno. Yo no trago a este videojuego de Aznar, espero. Pero bueno, no sé por qué debe ir, pero bueno. Bueno, nos quedan un montón de noticias todavía. A ver, estábamos hablando de las recreativas nuevas. Jurassic Park 2. Si la primera recreativa de Jurassic Park, para mi gusto, insisto, era una de las peores, petardo, el Jurassic Park 2, ¿cómo puede ser? Porque ya el libro de Michelle Crichton que me regalaste tú para el cumpleaños de hace un año, vaya, era peor que el anterior. Por eso te lo regalé. Muchas gracias, no, pero fue un detalle. Gracias, Manu. ¿De qué estamos hablando así del libro? Jurassic Park 2. Bueno, Jurassic Park, pues sí, la primera recreativa era muy mala, pero esta segunda, basada en la película, también hecha por SEGA, viene avalada por estar hecha en Model 3 y según parece, es una pasada gráficamente y a nivel de sonido y han conseguido un ambiente increíble, o sea, yo tengo muchísimas ganas de ver porque la gente que lo ha visto dice que es una de las mejores recreativas de SEGA. Ah, bueno, espera. Una de las mejores recreativas de siempre. Corrección pequeña solamente. Dime. Solamente notar que no es Jurassic Park 2, es Lost World. De Lost World. Porque Jurassic Park 2 es un juego que hizo SEAN, además. Ah, ya, bueno. Hizo dos juegos de Jurassic Park, Jurassic Park 1 y Jurassic Park 2. Así me gusta, hombre. Exactamente, Jurassic Park de Lost World. Exactamente. Que estemos al quite. Y de segundas partes, pues también el SEGA Rally 2, la gente de AMA Nes, ya está trabajando en él. Este sí, este sí, este qué tal, qué tal, qué tal. Pues nada, va a ir sobre Model 3, evidentemente, como casi todas las nuevas recreativas de SEGA y la mayor novedad, aparte de estar mejorado gráficamente y que están poniendo mucho trabajo a nivel de sonido para que el jugador se ambiente completamente en que está dentro del coche y todas las sensaciones, pues es que si en el primer SEGA Rally solo podían competir dos jugadores a la vez, en este van a poder competir hasta diez jugadores en la misma carrera. Manuel, no era verdad, ¿eh? No era verdad el qué. Pero eso sí, en la Saturn, quieres decir. No, 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 en la recreativa. Yo he visto de ocho, ¿eh? No, yo he visto de cuatro, de ocho no había, ¿eh? De cuatro. ¿Sega Rally? Yo lo vi en el SEGA World, yo veía el SEGA World, ¿eh? ¿Compitiendo los ocho a la vez? Sí, 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 yo vi el SEGA World compitiendo en el SEGA World, compitiendo los mismos a la vez. Pues no lo sé, yo creí que solo se podían dos o cuatro jugadores. Yo lo máximo que he visto es cuatro, ¿eh? Yo he visto ocho en el SEGA World. Pásate. ¿Puedo hacer un concurso también? Ah, bueno, también. No, es que la gente que lo ha visto lo mismo sacaron una versión posterior que admitía a más jugadores. Es que luego yo le pregunté a David de SEGA y me dijo que la máquina, el maquinero de ocho jugadores a la vez varía alrededor de cuarenta kilos. Eso se lo he visto es preguntar hace varios meses cuando daba señales de vida a la gente de SEGA, ¿no? Estamos hoy que nos salimos, señores. Si hubiera hecho otro comentario pues ya no lo digo. En fin, señores, a las nueve y treinta y ocho minutos se acabaron ya las noticias y dentro de un segundo nos vamos con los veredictos que son grandes y maravillosos pero antes ladies, gentlemen llega el momento de la canción misteriosa que os planteamos la semana pasada. Teníais que adivinar cuál era el videojuego al cual pertenecía esta canción. Y así suena. Era un poco cutre pero es esta. Ahora os diremos las normas de cómo participar. De momento escuchad bien atentos. ¡Gracias! 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 Y el teléfono No me imagino la escena. Perdona, ¿eh? En fin, señores, ladies, gentlemen ya ha quedado claro más o menos cómo suena esta canción. Ya seguramente algunos de vosotros la habéis jugado incluso algunos de vosotros la habréis jugado pero ese gusaneño que se está mordiendo por el cerebro os pica. Así que tendréis que revisar todos los videojuegos que tenéis en casa si no sabéis ya cuál es el videojuego protagonista de esta canción. Ahora bien, si lo sabéis podéis hacer dos cosas. Una escribirnos, la otra no escribiros. Pero yo creo que lo mejor sería escribirnos directamente para decirnos básicamente cuál es este videojuego y para optar a nuestro desafío. ¿Puedes dar alguna pista, Manuel? ¿O no? Yo creo que no hace falta porque ya solo esta semana hemos recibido cantidad de cartas, cantidad de mails y la mayoría de la gente lo acertaba. Yo creí que esto de la música iba a ser más complicado de lo que era y por eso he cogido una música bastante representativa pero aún así me ha sorprendido que tanta gente la conociera. A mí me parece un poco difícil dar una pista. que es un juego de naves. Atención. No, no, no. Es un juego en primera persona en 3D. Es un juego de naves con scroll vertical. Qué difícil. Bueno, pues chicos, lo que tenéis que hacer directamente si sabéis cuál es el juego misterioso al cual pertenece la música misteriosa es escribirnos una carta en el apartado 222 código postal 28080 de Madrid poniendo delante Game 40 desafío de los informáticos dentro de la postal poniendo la respuesta y vuestros datos personales el teléfono también es importante. Y si no queréis gastaros pasta en un sello os gastáis pasta en el teléfono a través de una mail. Es nuestra dirección la siguiente programas arroba cadena 40 punto es programas arroba cadena 40 punto es lo enviáis en el subject atención del desafío de los informáticos y si queréis más información o queréis volver a escuchar la canción está en la página de Game 40 en un pequeño ¿cómo se llama? archivo de sonido un pequeño fichero de sonido le hemos incluido la cancioncita y también las instrucciones para enviarnos nuestro email. De acuerdo chicos lo tenéis muy fácil así que escribirnos si tenéis tiempo hasta la semana que viene que daremos el ganador el premio el videojuego al formato que vosotros queráis. Son las 9 y 42 minutos continuamos adelante y nos vamos hacia un veredicto del cual suena ya esta música es el Speed Demon un videojuego hecho en España de una forma sensacional me gusta excelente videojuego de excelente realización y desde luego va a tener una repercusión internacionalmente tremenda espero yo y también evidentemente nacional con la gente de Dynamic Multimedia es el Speed Demon una producción de una gente zaragozana que se hacen llamar Efecto Chaos Efecto Chaos había que decir proyecto pero me he confundido ya con lo del Mississippi ya el efecto F y no veas como estamos en fin vamos a por el veredicto a mi me parece un buen juego ahora vosotros diréis es un gran juego en mi parecer es el mejor juego que se ha hecho en España en muchísimo tiempo para encontrar un juego mejor tendríamos que remontarnos a los tiempos del Spectrum cuando en España el mercado de los videojuegos era otra cosa realmente ya desde la primera impresión pues es realmente excepcional el acabado el diseño los gráficos son buenísimos todo pre-renderizado el juego es un juego de carreras de coches una vista aérea en que que bueno está todo pre-renderizado se puede decir que está en 2D y bueno una especie de Micro Machines de Skin Mars un Super Cars para el que lo conozca pero con gráficos excelentes aparte el juego tiene cantidad de opciones se nota que está muy trabajado y muy bien acabado el diseño en todo momento es increíble y además bueno pues hay muchos coches para elegir muchas pistas distintas efectos de lluvia de luces de ruedas de tiempo también con lluvia y otros efectos atmosféricos y bueno yo creo para acabar por mi parte vamos que lo único que le falla es la jugabilidad un poco el juego es divertido pero en los choques es cuando pierde un poco yo que sé la gracia ¿no? quieres decir o sea que cuando choca se frena demasiado el coche los choques no me gusta nada como están realizados porque los coches salen rebotados con mucha fuerza dan muchas vueltas y pierdes un poco el ritmo y el ambiente de la carrera y en algunos casos que en túneles o que el coche queda oculto pues se te queda siempre mirando una dirección muy extraña entonces te puedes quedar atascado ahí me parece que le ha faltado un poco en la jugabilidad un pelín para convertirse en una obra maestra pero vamos que salvo ese pequeño defecto los choques que aparte de que no quedan realistas tampoco colaboran en la jugabilidad pues el juego es divertido y tiene muchas opciones y ya digo para mi el mejor juego que se ha hecho en España en mucho tiempo y le doy un 8 raspado pero bueno un 8 y el precio está muy bien realmente 4.000 pesetas exactamente y yo creo que podemos esperar grandes cosas de estos chicos para el futuro Carlos a mi me gustaría profundizar un poco sobre lo de que es el mejor juego que se ha hecho hasta la fecha en España ya que realmente no es que sea una cosa fácil tampoco es que sea excesivamente difícil pero sí que tiene cierto mérito sobre todo para chicos que estén en Zaragoza que están un poco aislados de la digamos del mundillo habitual de Madrid que es donde se cuencen las habas y un poquillo en Barcelona ya estamos bueno no pero es verdad ¿dónde se hace la Oscar Party? en San Sebastián ah entonces pues no se hace ningún juego en la Oscar Party bueno ninguno pero está la mayoría de la gente no me interrumpas bueno tiene un acabado muy profesional como dice Carlos y sorprende que quizá venga de Zaragoza vale no es por menos para que de Zaragoza pero me parece más difícil todavía ya que quieras o no pues hay menos digamos menos casas allí a las que apoyar etcétera tienes que relacionarse con gente en Madrid etcétera en este sentido me parece un esfuerzo muy bueno y se colocan claramente los chicos de efecto caos como primeros desarrolladores en este momento los desarrollos más importantes en España cosa que es muy importante estarán seguidos probablemente de la gente de Revelact que supongo que la ley de estar acabado algún día de estos ya que hemos visto pantallas nuevas que incluso se han publicado en la revista o sea que también los de Revelat y la gente de efecto caos un poco digamos la gente punta en el desarrollo español por mi parte felicitar a efecto caos por el buen trabajo que han hecho y realmente por juego acabado que es lo que realmente cuenta hoy por eso son los mejores si están a un nivel internacional que es en España yo creo que hace mucho tiempo que no lo conseguíamos y hay que felicitarles por ello y continuar apoyándoles para que sigan así y que veamos muchos más juegos españoles con ese detalle ese cuidado ese trabajo y esa calidad si por supuesto y sobre todo a un precio tan bueno como este yo creo que sin duda alguna que es uno de los mejores juegos que se han hecho en España y de PC por supuesto y a ese precio le da una ventaja absoluta así que pues nada más recordar que es Speed Demons que está a la venta ya desde hace ya un mes y pico que son la gente de Efecto Caos y que lo distribuye en España la gente de Dynamic Multimedia con lo cual lo podéis encontrar en cualquier kiosco o cualquier tienda de videojuegos Felicia de Dynamic también por supuesto por apoyar a la gente española y apoyar a la gente de Efecto Caos eso es un detalle sin duda ya estoy aquí y se lo agradecimos una pregunta off the record y que no a tenor de los videojuegos que hoy estamos analizando ¿qué se sabe del Blade? pues nada siguen trabajando en ello parece que está avanzando mucho últimamente y esperemos que para el año que viene pues que esté acabado porque ese puede ser uno de los candidatos a ocupar el puesto que ahora ocupa la gente de Efecto Caos no, está claro técnicamente es una obra de arte el juego y están trabajando mucho gráficamente también está muy bien pero hay que ver el juego acabado y esperamos tenerles aquí muy pronto para que nos hablen sobre el juego y nos digan que ya está acabado y aún así hay que juzgar a la gente por juego acabado no por juego en proceso porque también los Efecto Caos no se van a quedar dormidos ahora en los laureles llevan a estar 10 años viviendo de Speed The Mox por supuesto en fin cambiamos de tercio nos vamos a otra cosa y es que hay que analizar ahora mismo otro videojuego nos queda ahora para analizar la tercera de la saga Rage Racer esto es el Rage Racer Rage Racer Rage Racer Rage Racer No le feríais tanto con la música, quizás este sea el único track así o audible. La verdad es que por la música jamás ha destacado la saga Razer. Han tenido sus canciones tecno-japonesas que no llegaban al nivel de Waipo. Tecno-japonés, la verdad es que no sé si definirlo así, pero la verdad es que eran más difíciles de tragar. En fin, esta está bien, pero lo que está mejor es la tercera de la saga, que es para mí y para Manuel y supongo que también para Carlos la mejor de la saga también. Sí, evidentemente, o sea, si el Ridge Racer Revolución nos decepcionó un poco, este sin embargo para mí es la obra maestra de Nanko a nivel de juegos de coches. El motor gráfico es increíble, o sea, el juego, lo ves, va una suavidad increíble y aparte no tiene ninguno de los fallos habituales de los juegos de Playstation, de polígonos que desaparecen. Pues en este caso el juego va perfectamente, aparte tienes retrovisor, tienes todos los detalles que puedes esperar de un juego de Nanko. Retrovisor cuando estás en la vista interior, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pero vamos, a mí me ha parecido el mejor juego de Nanko de este tipo y además hemos tenido la suerte que le ha incluido la opción de que puedas ir mejorando tu coche. Hay distintos coches que puedes ir comprando cada vez más rápido y eso le da más vida a este juego que en las dos anteriores etapas era simplemente pues recorrer el circuito y ser el más rápido. Ahora con esto de ir mejorando tu coche pues le da un poco de mayor larga vida al juego. De todas formas, también en la parte negativa pues evidentemente que el número de circuitos es muy bajo. Tiene el típico circuito que va cambiando, luego tiene algunas variaciones, pero vamos... Tres inversos además, son seis. Tenían que haber puesto muchos más circuitos que es una limitación. Tampoco es tan complicado hacerlo si aunque el circuito y las variaciones que hay están muy trabajadas, son preciosas, tienen todo tipo de detalles, pues se echa en falta un poco más de variedad de otros circuitos. Aparte los gráficos en cierto momento son un poco oscuros, le falta un poco de vida y ahí quizá yo creo que había algunas cosillas mejores de Nanko en otros videojuegos. Pero bueno, un juego perfecto, yo creo que el mejor de la saga Ridge Racer y muy recomendable para todos los usuarios de PlayStation. Por supuesto, y de los que les gusta esa saga, por supuesto más. Yo me conozco a una que sí, Robert. En fin, siete minutos para llegar a las 10 de la noche. Carlos. Preguntas, preguntas tengo yo para Manuel. Venga, venga, venga. ¿Mejor juego de coches de PlayStation? Sin duda, aunque a mí Penny Racer me divirtió mucho, este técnicamente es el mejor y también es muy bueno. Perdón. ¿Y qué decís del Fórmula 1? Que sí, que es uno de los peores. No, a mí Fórmula 1 nunca me ha gustado. Manuel, 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 Manuel. Un 27 que va a salir ahora. Bueno, habrá que verlo cuando llegue. A mí Fórmula 1 ya en su tiempo le dimos un 8, estaba muy bien sobre todo por la cantidad de circuitos y la variedad, pero le faltaba, yo qué sé, la vida y la atracción que tiene este Rage Racer. ¿Cuánto le vas a dar el Rage? Un 9. Un 9, ala, ala. ¿Vale la pena comprárselo si tienes el Revolution? Vale la pena vender el Revolution y el Rage Racer y quedarse con este. Vale. Tendré en cuenta entonces. No, no, Daniel, ya, le hemos apuntado ya aquí en la nota, desde luego, como sois ácidos los dos. En fin, pasamos otro videojuego de analizar y dentro de nada volvemos con el Killer Instinct, así suena su música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Superedicto y su análisis es uno de los grandes juegos de lucha de la Nintendo 64. Es el único juego de lucha de la Nintendo 64, es el más grande y el peor también. Es el Killer Instinct Gold 64. Yo te voy a decir un comentario antes de empezar. Me parece genial, desde luego, la saga Killer Instinct, por supuesto, pero el entorno en 3D, en el cual se mueven jugadores y luchadores en 2D, parece un pastel muy gordo. ¿O no, Carlos? Hombre, no es que es en 3D, realmente. El entorno sí. Que no, que no. No, sí, en esta versión han puesto todos los fondos en 3D, evidentemente, yo creo que por un problema de memoria, y entonces, pues los fondos están con polígonos, con texturas, y pues, como decía Guillén, encantan un poco los luchadores que están en 2D, pues encima de estos fondos en 3D. No es la saga, entonces, como decía Guillén. Bueno, no es la saga, pero es Killer Instinct, y a eso me refiero. Instinct Gold. Gold. Está claro, tiene sus variaciones, y yo creo que más por las limitaciones de memoria del cartucho. Ya hace mucho tiempo tuvimos la discusión si este Killer Instinct para Nintendo 64 iba a ser igual que la recreativa. Nosotros dijimos que no, que era imposible, mucha gente pensaba que sí, que iba a ser idéntico, porque la recreativa llegaba adentro los mismos cheers de la Nintendo 64. Realmente la recreativa no llevaba una Nintendo 64 dentro. Era un cuento chino todo, era un cuento chino patatero. Y aparte, llevaba una cantidad de memoria brutal que es imposible meter en un cartucho. Las limitaciones, pues, se ven cuando te pones a jugar al Killer Instinct Gold. Los fondos han sido sustituidos por fondos entre poligonales, con texturas, que están bastante bien, pero no son los de la recreativa. Casi todas las animaciones pre-renderizadas, intros de la recreativa, también han sido quitadas. ¿Y qué le falta? Pues a nivel musical, aunque tiene las músicas, pues se nota que están sampleadas, digitalizadas a una calidad bastante baja y son cortes muy breves. No son las músicas enteras. O sea, que hay muchas limitaciones comparándolo con la recreativa. A pesar de todo, me ha gustado el juego, está conseguido y mejor de lo que yo esperaba incluso. Y bueno, los luchadores están grandes, tienen bastante animación y bueno, para el que le gusta a Killer Instinct, pues no se hable más. Aquí tienen lo más parecido que van a tener nunca en una consola, sin duda. Sobre el problema de los fondos, una pregunta. ¿Habría sido mejor hacerlos en 2D y hacer scroll? Hombre, los jugadores yo creo que se integrarían un poco mejor sobre el fondo, pero también ocuparía mucha memoria. Yo creo que ha sido, más memoria ha sido al final la decisión de quitarlos. Hombre, ¿qué se hacía en Super Nintendo? O sea, que... Sí, pero si quieres poner con la calidad de la recreativa es distinto a lo que puedes hacer en Super Nintendo. Bueno, en definitiva, ¿cuándo le damos? Un 7. Un 7. ¡Uy, qué generoso! Sí, la verdad es que un poco hoy estoy muy bueno porque alguien le ha metido a 4 goles a otro equipo. No lo sabías eso, Carlos, ¿no? ¿A qué equipo? Sí, el Celta nos ha metido a 4 chicharros al Madrid, al campeón de liga. ¿Qué más da? ¿Somos campeones? Ya, ya. No, la resaca. La resaca, sí. Claro que sí. Yo creo que les deberían quitar la copa porque han demostrado no merecerse. La verdad, la Lezzi, que es tan bueno, anda. Lo bueno son los jamones. O el Barça, que no hace más que malgastar el dinero. Ay, la lástima es que el Extremadura, si no me equivoco, baja ahí a segundo directamente. Sí, me parece que las últimas noticias eran esas. Con lo cual, pues, nos vamos a quedar sin primas de jamones, lo cual es una lástima verdadera para el fútbol en España. En fin, señores Ladies and Demands, ya nos despedimos por hoy en 40. Nada más recordar que tenemos activo el contestador automático, 522-3128, para hacer vuestros vedritos propios. Para este verano, vuestras voces van a sonar en antena, no os lo perdáis. Fue un placer acompañaros. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Gracias, Mub. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Bueno, señoras y señores, con seres imprescindibles en este estudio, con gente que no debería estar en este planeta. Y mucho menos en la radio, nos vemos ya hasta la próxima semana. Aria, sed buenos y no hay nada que ni yo, ni Moon, ni Carlos, ni este que está aquí haría. Sed buenos. Adiós. Adiós.